Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Así se canta compadre Fuimos nudos que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia Ya me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te lo vuelvo a tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré 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 No volveré